Jamie Lynn Spears asegura que ama a Britney después de exponerla al revelar uno de sus momentos más vergonzosos. Hace unos días, Jamie Lynn Spears se convirtió en blanco de una avalancha de duras críticas en línea después de que saliera a la luz una escena del reality show del Reino Unido Soy una celebridad, sácame de aquí, en el que ella, que actualmente forma parte de dicho programa, se veía, contando al resto de los participantes, uno de los momentos más vergonzosos de su hermana Britney. Cuando, en el 2000, perdió el Grammy a artista revelación ante Christina Aguilera a pesar de que ella era la favorita. Y es que esta revelación provocó que en redes los fans de la intérprete de Toxic de inmediato la acusaran de chismosa, envidiosa e hipócrita. No obstante, pese a que nadie ha tomado a bien sus comentarios, la ex estrella de Nickelodeon sigue defendiendo que ella en realidad ama a Britney Spears. El viernes, en el último episodio de Soy una celebridad, sácame de aquí, Jamie fue cuestionada por el presentador del reality sobre si hoy en día se lleva bien con su famosa hermana. Pregunta a la que ella, sin más ni más, respondió, amo a mi hermana. No obstante, aunque evitó exponer dónde se encuentra exactamente su relación con la cantante de Toxic en este momento, a continuación, ella habló abiertamente sobre cuánto ha admirado a su hermana desde que era una niña. Siempre pensé que todo lo que hacía mi hermana era lo mejor. Cuando se trataba de mi hermana, si alguien decía algo, estaba lista para irme. Yo estaba como, hey, no hables de mi hermana, ella es la mejor, dijo la ex protagonista de Soy 101 efusivamente. En los pocos comentarios que ha hecho sobre las turbulencias de su familia a lo largo de los años, Jamie siempre ha dicho que adora a su hermana, que en todo momento le ha mostrado su apoyo y que no quiere nada más que lo mejor para ella. Sin embargo, Britney tiene una opinión sumamente diferente. Ella ha criticado públicamente a Jamie en numerosas ocasiones, asegurando que la menor de su familia nunca la apoyó en absoluto y que simplemente la ha estado usando para obtener fama y dinero. ¡Gracias! ¡Gracias!